en películas como Pan Amor y Fantasía, que es uno de los grandes clásicos de cine italiano de aquella época, pero también como Beat the Devil de John Huston de 1953, su primera incursión en Hollywood al lado de Humphrey Bogart, o como Trapecio de Carol Reed, película británica que la reuniría con Bert Lancaster y Tony Curtis, o en los artilugios ya un poquito más, pues digamos, kitsch como Salomón. ...esté ahí. Otros se han ido promoviendo con su propio trabajo y a final de cuentas todos están ahí por la voluntad del presidente, porque ha sido el presidente quien les dio o la Secretaría de Gobernación, o la Secretaría de Relaciones Exteriores, o la coordinación de los senadores de Morena en el Senado de la República. Entonces, esto no es una... no podría yo decir que es una elección. Y resulta que, pues, de un plumazo el Ejecutivo se viste de legislador y decide que prohíbe las zonas de fumar cuando en la ley están establecidas. Y ahí es donde viene el enojo y la ofensa hacia las inversiones que se habían hecho, los espacios que se habían adecuado conforme a la ley, y que resulta que deciden cancelarlos de un plumazo. Son militantes distinguidos, son referentes, son líderes en sus estados de nuestro movimiento, y, pues, sin duda que eso, su actuación, pues, puede ayudar mucho a la construcción de la... de la unidad que necesitamos. Ahí es lo que yo... Justo, justo, justo a eso iba, Mario. Es el llamado, es el llamado a la unidad porque tenemos la impresión, tú corrígeme, por favor, que lo ocurrido con el subsecretario de Seguridad Federal, Ricardo Mejía Verdeja, pues, ha calado hondo y ha encendido alarmas, ¿no? Porque, pues, él no confía en las encuestas de Morena y dice que, bueno, pues... Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.